Y en el marco del miércoles productivo, hoy hay actividad con el emprendimiento de la nación, es actividad presidencial, veamos. ...de pie para recibir al presidente Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro ...de pie para recibir al presidente Nicolás Maduro Moros. ...de pie para recibir al presidente Nicolás Maduro Moros. ...de pie para recibir al presidente Nicolás Maduro Moros Maduro Moros. ¡Habla Tito! 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 de todos los emprendedores y todas las emprendedoras le da al país un aporte importante en la construcción del Producto Interno Bruto, en la construcción del crecimiento de la nueva economía. Aguas abajo, aguas arriba, aguas al lado, pudiéramos decir, utilizando el lenguaje técnico que les gusta a los economistas. Porque los emprendedores van generando, el emprendedor tiene un proveedor y miles de emprendedores tienen miles de proveedores y los miles de proveedores tienen que producir alimentos en el campo, productos y servicios en la industria. Y luego pasa por la mano del emprendedor que tiene un destino, ¿verdad? Que tiene un mercado, que tiene una persona que hace uso o consume el producto del emprendedor. Aguas abajo, aguas arriba, aguas al lado, el emprendimiento, sin lugar a duda, es un gran motor hoy por hoy de la Venezuela nueva, de la Venezuela que se levanta, de la Venezuela que se proyecta hacia los años que están por venir, de la Venezuela del siglo XXI. Sin lugar a dudas el motor emprendedor es uno de los motores que tenemos que atender, cuidar, apoyar, querer y hacer avanzar. Sin lugar a dudas, fíjense ustedes, aquí me están proponiendo la firma de un decreto hoy, miércoles de emprendimiento, miércoles 3 de agosto ya, estamos, llegó el mes número 8, el mes número 8 ya. Le decía Silita, bueno prepárense que ya viene la Navidad, emprendedores y emprendedoras, prepárense que desde el primero de octubre arrancan las fiestas navideñas en Venezuela y empieza toda esa actividad bella de compartir, de solidaridad, de rumba, de comercio, de regalos, bueno que culmina en esa semana maravillosa del 23, 24 de diciembre, 30, 31 de diciembre, primero de enero, tan bonitas fechas, vale, como disfruta la familia, como disfrutamos y los emprendedores allí, dentro de las festividades, en el centro del disfrute, prepárense, yo no puedo dar datos ahorita, porque no me corresponde, el vicepresidente de Economía, Tarek Aleysami, conoce muy bien los datos del crecimiento económico del primer semestre, de enero a junio, y son datos verdaderamente auspiciosos, contundentes, es el crecimiento económico más grande de América Latina y el Caribe, y lo tiene la economía venezolana, la economía real, no la economía de papeles, de especulación, de mentirita, es la economía que produce bienes, bienes reales, que produce riqueza, es la economía real venezolana, porque los venezolanos y venezolanas, antes, esos años tan crueles, cuando se nos torturó con las sanciones económicas, que están vigentes todavía, no vayan a creer, Venezuela está saliendo adelante por esfuerzo propio, por trabajo propio, creando nueva riqueza, fíjense ustedes el oro que nos están robando, de manera descarada e indignante en Londres, descarada e indignante para toda la comunidad venezolana, para todo el pueblo de Venezuela, la operación de secuestro y robo del oro venezolano, depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra, por parte del Banco Central de Venezuela, ahí estamos dando la pelea, pero Venezuela debe saber, que eso es una acción de piratería, piratería y robo, y el mundo entero debe saber, que no hay seguridad jurídica en Londres, ni en el Banco de Inglaterra, que en cualquier momento, a cualquier país, o Banco Central del mundo, le pueden robar sus reservas internacionales, sus reservas en oro, esa es la verdad verdadera, no hay seguridad jurídica, no hay respeto a la ley, el oro que está en las bóvedas del Banco de Inglaterra, le pertenece al Banco Central de Venezuela, y perteneciendo al centro, y a todas las venezolanas, y vamos a seguir dando la pelea, pero mientras damos esa pelea y otras más, nosotros no nos quedamos de vaso excusado, no nos quedamos en el ayayay, en la queja, en el lamento, pasamos de la protesta, a la propuesta, y de la propuesta, al trabajo, y del trabajo al emprendimiento, y Venezuela tomó su camino de crecimiento económico, de desarrollo, de avance, de prosperidad, y en ese camino, vamos, y de ese camino no nos saca nadie, nadie, nadie nos saca de ese camino, ya conseguimos nuestro camino, y de ahí, mira, no nos aparta de ese camino nadie, seguiremos protestando, los abusos, las sanciones, el secuestro, y el robo de activos venezolanos en el exterior, seguiremos protestando, luchando, bregando, para recuperarlo, pero por un lado, bregamos, protestamos y luchamos, pero por otro, trabajamos, creamos, producimos, nueva riqueza, nueva fuente de riqueza, ese fue el planteamiento desde un principio, le dije a todos, en Venezuela, a todos, compatriotas, ciudadanos, ciudadanas, amigos, amigas, está bien, muy bien, algún día llegará la hora de la justicia, algún día llegará la hora de la verdad, y esa riqueza, esos bienes, ese oro, esas empresas, esos aviones, como el caso de Argentina, que le pertenecen a Venezuela, los recuperaremos, del secuestro y del robo descarado, de nuestros bienes, del oro, de CITGO, de las cuentas bancarias, y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela, legalmente propiedad de Venezuela, en Argentina, por mandato, de un tribunal imperial, del estado de la Florida, en los Estados Unidos, pretenden robarnos un avión gigantesco, moderno, de carga, levanta su protesta, nuestra Venezuela, levanta su protesta, y le pide al pueblo argentino, todo su apoyo, para recuperar ese avión, que le pertenece, a una empresa venezolana, y pretende ser, robado, después de tenerlo secuestrado, durante dos meses, ahora pretenden robarnos el avión también, como nos robaron el oro, en Londres, o pretenden robarnos el oro, en Londres, como se robaron la empresa CITGO, ahora pretenden robarse el avión, que le pertenece a Venezuela, un avión que le lleva ayuda humanitaria, a los países del Caribe, estaba dedicado a llevar, ayuda humanitaria, a los países del Caribe, a los países de África, el avión con el que traemos las medicinas, de China, de Rusia, de la India, el avión que cumplió una función fundamental, en la vida humanitaria de Venezuela, está secuestrado en Argentina, y pretenden robarnos, por una orden de un tribunal imperial, del estado de la Florida, Venezuela levanta su voz, de protesta, y pide la solidaridad, de la gente honesta, del pueblo argentino, solidaridad, pero a nosotros, se los digo, con indignación, protesto, con indignación, defiendo, los intereses, de nuestra amada Venezuela, pero, no pierdo el objetivo, ni lo perdemos, de crecer, 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 con esfuerzo, y trabajo, propio, y lo estamos logrando, y Venezuela va logrando, como un cohete, un récord, de crecimiento económico, real, en el primer semestre, y la proyección, del año 2022, así que yo le digo, a los emprendedores, y emprendedoras, de Venezuela, prepárense, para el segundo semestre, en marcha, y prepárense, para el remate, del año, octubre, noviembre, y diciembre, que se van a quedar, locos, lo que van a ser, las ventas, de los emprendimientos, en Venezuela, se van a quedar locos, y locas, de lo que va a ser, la actividad económica, y el año 2022, vaya, siendo un año, de avance, en un nuevo orden, económico interno, ya la economía, dependiente, de la renta petrolera, va quedando atrás, y tiene que quedar atrás, tiene que quedar atrás, y tiene que terminar, de nacer, la nueva economía, productiva, diversificada, no dependiente, de la renta petrolera, que vaya creando, sus ciclos económicos, virtuosos, nuevos ciclos económicos, virtuosos, y vaya generando, la riqueza monetaria, y la riqueza física, para autosostenerse, como economía, para sostenerse, para avanzar, vaya generando, en el sistema financiero, en el sistema monetario, en el sistema bancario, todos los mecanismos, para el financiamiento, del crecimiento, y del desarrollo, de la economía, en todas sus escalas, el financiamiento, del desarrollo agrícola, agroindustrial, industrial, el crecimiento, y el desarrollo, de la EFE, de financiamiento, a todos los emprendimientos, yo sueño, y se lo he dicho, al vicepresidente, de economía, y se lo he dicho, a la compañera, Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutivo, y ministra de finanza, Delcy tiene, la rectoría, y conducción, de todo el tema, finanzas, bancas, y se lo digo, a los presidentes, de los bancos, del estado, y le hago un llamado, a los presidentes, y presidentas, de bancos privados, para que ampliemos, la cartera, crediticia, para el emprendimiento, en Venezuela, para que, salgamos, los bancos públicos, y privados, y fondos, de financiamiento, nacionales, y regionales, salgamos, en la búsqueda, de las personas, que están soñando, en grande, que están soñando, en emprendimiento, en su familia, en su comunidad, en su urbanización, en su barrio, ir a la búsqueda, decirle, y tocarle la puerta, ven, con nosotros, ven para acá, vamos, con las 4 F, las 4 F, del emprendimiento, en Venezuela, las 4 F, la formación, la formalización, el financiamiento, y las ferias, de venta y exposición, del producto, de la riqueza, del trabajo, de los sectores, de emprendimiento, en Venezuela, hay que facilitar, todo, fíjense, aquí me están poniendo, un decreto, decreto, por el cual, se ordena, a las autoridades, e instituciones, de Venezuela, y aquí, nombro, un conjunto, de autoridades, este decreto, ¿quién lo presenta? Vamos a ver la palabra, Héctor Silva, viceministro de economía, para ver, qué nos dice, este joven, cuál es el contenido, y el efecto, directo, que este decreto, va a tener, para facilitar, la formalización, y el funcionamiento, de los emprendedores, del país, por favor, ministro, viceministro. Bueno, muchísimas gracias, presidente, saludos, al vicepresidente, de la parte económica, viceministro, y viceministro, y todos los, emprendedores, y emprendedoras, como usted lo estaba ordenando, presidente, en este decreto, estamos, buscando, facilitar, todo el camino, de la formalización, de los emprendedores, y emprendedoras, y lo que buscamos, es que, con este instrumento legal, se puedan exonerar, todas las tasas de inscripción, en los diferentes instituciones públicas, donde, el emprendedor, y emprendedora, deba registrarse, e inscribirse, para poder, como usted dijo, realizar, esa, esa dinámica económica, por ejemplo, en el caso de, SENCAMER, de Contraloría Sanitaria, el Seguro Social, la idea es que, como este emprendedor, está arrancando, en lo que es la dinámica económica, pueda, con este instrumento legal, facilitarle, lo que son los pagos iniciales, y poder, de alguna manera, estar constituidos, ilegales, tener todos, sus permisos, tener toda su, su formalización, y, con este decreto, estos emprendedores, van a poder, de alguna forma, facilitar, ese arranque, y tener, este, este emprendimiento, en todo el marco de la ley, y esto es un mandato, presidente, que se desprende, directamente, de la ley de emprendimiento, que fue promulgada por usted, el año pasado, entonces, la idea es darle seguimiento, a estas instrucciones, que nos está, o el mandato, que nos da la ley, y, las instrucciones, que usted ha venido, asignándonos, en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, de facilitar, todo el camino, para la economía, en el caso del emprendimiento. Correcto, en el decreto se dice, decreta, artículo 1, se instruye a las autoridades, del Instituto Venezolano, de los Seguros Sociales, del Instituto Nacional, de Capacitación y Educación, Socialista, INSES, del Fondo de Ahorro Obligatorio, para la Vivienda, y del Ministerio del Poder Popular, para el Proceso Social de Trabajo, implementar mecanismos, para afianzar el desarrollo productivo, de los nuevos emprendimientos, debidamente registrados, por, ante el Registro Nacional, de Emprendimientos, RNE, por lo cual, deberán dispensar, del pago del registro, o inscripción, como entidades de trabajo, en los referidos organismos. Yo soy muy crítico, a veces, del lenguaje que ponen, en estos decretos. ¿Qué significa dispensar, aquí, en este decreto? Dispensar. ¿Te das cuenta, la palabrita que utilizaste, Silva? Sí. Dispensar. ¿Qué es dispensar? Hay que leer bien. ¿Qué es dispensar, para ti, en este decreto? Bueno, presidente, lo que es, como le decía, lo que se busca, es precisamente, que la entidad pública, pueda evaluar, la exoneración, o, parcial, o total, de este pago, que debería ser, o, de trámites administrativos, el emprendedor y la emprendedora. A conveniencia, de la institución pública, que no afecte, la operatividad, de la institución, pero que también, beneficie, la actividad económica, en este caso, del emprendedor, que está arrancando, en esta dinámica económica. Correcto, bueno, facilitar, todo lo que tiene que ver, el establecimiento, del emprendimiento, aprobado, firmado, y, vía ejecución, del nuevo decreto, de facilitación, y dispensación, de los pagos, para estos servicios, aprobado, bueno, fíjense ustedes, son cosas que están sucediendo, en vivo y directo, en términos reales, todos los días suceden cosas, todos los días, en el emprendimiento, todos los días, la Venezuela positiva, la Venezuela bonita, la Venezuela que avanza, y trabaja, todos los días, yo lo veo, hacen cosas, todos los días, nacen, decenas, centenares, de emprendimientos, todos los días, alguien toma, la decisión, de su vida, voy a producir, voy a crear, y me voy, para la calle, y todos los días, tenemos que estar nosotros, Silva, Delsi, Tarek, Yanet, todos los días, tenemos que estar, mosca, activos, para, articular, y apoyar, las iniciativas, de emprendedores, vámonos para Caracas, en un pase, en vivo y directo, a la sede principal, del banco de Venezuela, parroquia catedral, para que veamos, precisamente, ahí ya se encuentran, la alcaldesa, de Caracas, Carmen Teresa Meléndez, se encuentra, en el banco de Venezuela, allá, Naum Fernández, jefe de gobierno, Luis Villegas, viceministro, de seguimiento y control, de comercio, Alexandra Marcano, gerente de emprendimiento, Alexandra, mira, una gerente especial, para el emprendimiento, del banco de Venezuela, Alexandra, no la veo en la toma, póngase al lado, de la alcaldesa, Alexandra, y Joel, Jean González, emprendedor, mira, empezaron a ver, para todos lados, allá, en el pase, precisamente, vamos a proceder, Carmen Teresa, Alexandra, ya viene Alexandra, mira, viene bajando la escalera, Alexandra, llegó Alexandra, bueno, conversadito, Carmen Teresa, con el emprendedor, con el emprendedor presente, Joel, Jean González, con Alexandra, con la gente involucrada, en la cosa, pues, en el emprendimiento, porque vamos a proceder, a la inauguración, de la zona, del emprendedor, digital, vamos a explicar, atención, zona especial, para el emprendimiento digital, adelante, querida alcaldesa, de Caracas, Carmen Teresa, adelante, saludos, a toda Venezuela, saludos, a mi comandante, en jefe, aquí estamos, alegre, como siempre, cada vez, que se está innovando, en lo que es, el emprendimiento, en los avances, del motor, emprendedor, aquí estamos, pues, acompañando, al Banco de Venezuela, en esta inauguración, de la zona, del emprendedor, digital, como usted lo dijo, aquí estamos, con Alexandra, que lleva esta gerencia, Nahum, el emprendedor, y el viceministro, de comercio, pero, que sea Alexandra, la que explique, porque esta es, una sede nueva, para facilitar, a todos los emprendedores, emprendedoras, que vengan, que se cumple, con las cuatro F, en este espacio, van a tener, el acompañamiento, de todos los profesionales, de aquí, del Banco de Venezuela, pero tienen la facilidad, porque tienen, el wifi gratis, tienen los equipos, pueden hacer, sus ruedas, de negocio, vía digital, y es, importante, la facilitación, a todos los emprendedores, y emprendedoras, y mi comandante, aquí en Caracas, está aumentando, los emprendedores, y emprendedoras, y están, pues, con sus ferias, en todo lo que hacemos, en Caracas, en las plazas, en los bulevares, en los parques, y, tenemos miles, de emprendedores, en Caracas, que están, creciendo, empiezan, pequeños, y van creciendo, progresivamente, pero, que sea, Alexandra, Alexandra, explícale, a toda Venezuela, de esta oficina, que ustedes, aquí en el Banco de Venezuela, este, han creado, para facilitar, a los emprendedores, y emprendedoras, adelante, Alexandra, buenas tardes, presidente, estos son los nuevos espacios, del Banco de Venezuela, espacios, para el encuentro, de los emprendedores, nosotros, en estos espacios, esperamos, que los emprendedores, asistan, de manera permanente, para, autogestionarse, de acuerdo, a todos los trámites, que necesiten verificar, con el Banco de Venezuela, esta es la parte importante, de estas oficinas, la autogestión, de ellos, abrir sus cuentas, como personas naturales, como personas jurídicas, además, de poder comprar, un punto de cuenta, estos son los espacios, presidente, en estos espacios, se van a materializar, las cuatro F, del emprendimiento, primero, la formación, vía online, y presencial, la orientación, a la formalización, del emprendedor, y la bancarización, para lo cual, un ejecutivo de negocio, estará en estas áreas, capacitado, para poder orientarlo, en el impulso, también, de su financiamiento, y en lo que respeta, a la F de ferias, presidente, haremos mesa de negocio, donde los emprendedores, podrán, intercambiar opiniones, experiencias, positivas y negativas, y aprender de ellas, es un espacio, un espacio para aprender, y, para poder, impulsar el negocio, del emprendedor, con las herramientas bancarias, que nosotros, vamos a darles, el emprendedor, mi presidente, está aquí, el señor, Jan González, que nos va a contar, su experiencia, muy buenas tardes, mi señor presidente, aquí estamos, en esta zona, de emprendedor digital, yo estoy aquí, con nuestra alcaldesa, con la, con su gabinete, con la licenciada, y estoy muy agradecido, por ese, crédito, que me han otorgado, el día de hoy, para hacer, para hacer crecer, mi, emprendimiento, para dárselo, a mi sector, de allá, del 23 de enero, que, son, unos, unos, consejos comunales, el CLAC, para, realizar, y, emprender, este nuevo, emprendimiento, que yo estoy muy agradecido, con usted, señor presidente, por esta nueva iniciativa, que usted ha creado, con este emprendimiento digital, le agradezco, presidente, a todos, de verdad, muy, muy contento, estoy, muy agradecido, mi familia, y, bueno, felicitaciones, de verdad, por este nuevo, emprendedor, en zona de emprendimiento digital, muchas gracias. Joel, explícale al presidente, cuál es tu emprendimiento. Bueno, mi señor presidente, mi emprendimiento, es de aliño, unos aliños, que fue, fuimos, un, mi señora, y yo, realizamos para, embutido, para, la, la, los, los sectores, donde nosotros vivimos, y empezamos, con una sopa, la sopa, de, en la zona central, está invitado, presidente, en cualquier momento, si usted puede ir, y se toma una buena sopa, como la, como la estamos nosotros haciendo, y de ahí nació, ese aliño, la, la gente preguntaba, que de donde, donde salía ese sabor, de la sopa, entonces, yo, yo le dije a mi señora, que bueno, este, vamos a darle, a, 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 a los, a los clientes, esa receta, y entonces, creamos, los frascos, el, el, el aliño, y ahora lo estamos vendiendo, y la gente está muy contenta, porque está comiendo muy sabroso, y, y ahorita, con la, con la cuestión, que viene diciembre, con las ayacas, le recomiendo, ese embutido, presidente, que nosotros estamos realizando, allá, en la sobra del 23 de enero, y bueno, muy agradecido, verdad, con la, con la persona del Banco Venezuela, que me dieron ese crédito, y salió muy rápido, gracias, a, 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 a la alcaldesa, gracias, a la licenciada, y verdad, le agradezco mucho, mi señor presidente, por esta nueva iniciativa. Bueno, mi comandante, como usted puede ver, yo, él se puso un poquito nervioso, pero, allá, en, en la zona, donde él hacía la sopa, le pedían la receta, de cuál era el aliño, que utilizaba para, para esa sopa, y ahora, hizo un emprendimiento, y está llegando, a todos sus clientes, ¿verdad, Joel? Sí, estoy creciendo mucho, porque se está vendiendo mucho, el aliño. Bueno, mi comandante, aquí, como usted puede observar, están, los emprendedores, tienen sus computadoras, tienen, la facilitación, pues, de, hacer sus ruedas de negocio, de compartir, de que los, 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 representantes, del banco, le den las orientaciones, correspondientes, aquí está un representante, del banco, dándole orientaciones, a una emprendedora, ¿cómo es tu nombre? Keito, eso. ¿Y de cuál es tu emprendimiento? Este, tengo un abasto, carnicería, mi emprendimiento, eran de combos, de comida nacional, comencé con 10 combos, a los 3 meses, ya tenía 50 combos, y ahorita, le estoy despachándole, a la caja de ahorro, de líneas de té. Bueno, muy bien, estos son los emprendimientos, que tienen, estos, los emprendedores, Naum. En este sentido, queremos destacar, presidente, primero, bueno, cómo el Banco de Venezuela, y el sistema bancario, venezolano, hoy, asume, un nuevo rol, en esta historia, precisamente, luego, de lo que ha sido, la planificación, de este sistema, de emprendimiento, que es el lanzamiento, del motor, número 18, pudiéramos decir, que, nuestro pueblo, asumió, con crece, lo que era, esta dinámica, para crecer, hay que crecer, bueno, hay que emprender, y en ese marco, pudimos ver, el despliegue en el barrio, nosotros caminando, presidente, barrio adentro, en las comunidades, no hemos dado cuenta, de cómo nuestra gente, ahora asume, el emprendimiento, como una vía, para el desarrollo, de la familia, de la empresa familiar, y ahí han crecido, abasto, negocios de todo tipo, vemos dentro de las comunidades, esto le da, a la economía, un elemento fundamental, que es que, cada vez se integran, más y más compañeros, verdad, que además creen, en lo que es el sistema, que estamos implementando, y que acompaña, a este proceso, la banca pública, en este sentido, en este espacio, estamos viendo, cómo funcionan, las cuatro F, precisamente, dentro del marco, presidente, de lo que es la formación, tienen una persona, que va a la inducción, en este lugar, pero hay algo, que establece, la dinámica digital, que es que el emprendedor, puede venir aquí, a agarrar la tabla, que tiene dispuesto, el Banco de Venezuela, para ello, y puede cargar, para lo que es la formalización, sus datos, y entonces, va a tener aquí, cómo promover, desde acá, lo que es, la oficialidad, de cada uno, de los elementos, del negocio, y también, van a tener, el asesoramiento financiero, es decir, el banco, va a tener aquí, personas calificadas, como una política, específicamente, para poder, atender a todos los emprendedores, y luego, entonces, mi alcaldesa, Carmen Meléndez, mi persona, y todos los que tenemos aquí, dispuesto, el viceministro, de comercio, entonces, nos pegamos allí, con la feria, para poder tomar, las plazas, los burebares, y hacer, pues, también, muestra, de lo que es, eh, todo, todo, esto, todas estas planificaciones comunales, que luego, se convierten, en dinámicas económicas, que fortalecen, de alguna manera, nuestra economía, presidente, es así, como lo estamos viendo nosotros, en Caracas, y así, como lo estamos viviendo, mi presidente, quitar, el viceministro, Adelante, mi comandante, si tiene alguna pregunta, de esta, agencia, tan bonita, para los nuevos, emprendedores, y emprendedoras, de aquí, de nuestra ciudad capital, Adelante, mi comandante, que ha compartido con nosotros, Joel, bueno, de embutido, de aliño, para que ustedes vean, algo que pudiera parecer, pequeño, una virtud, de él y su esposa, de hacer un aliño, y de la virtud, de ellos dos, nacen un emprendimiento, y cuando te das cuenta, nació, una empresa, una labor, y le están vendiendo, a miles de personas, en el país, y cuando te das cuenta, con buen financiamiento, y buen apoyo, Yotarek, Delcy, Silva, compañero, con un buen apoyo, te das cuenta, y su aliño, empieza a exportarse, y así, de algo pequeño, van haciendo, y creciendo, algo superior, algo más grande, emprender, para crecer, como dijo Nahum, sabio, filósofo de Caracas, don Nahum, emprender, para crecer, crecer, para construir, la patria, de todos, y de todas, para construir, el futuro, emprender, para crecer, y luchar, para creer, para creer, en nosotros mismos, para creer, en nuestra inteligencia, en nuestras manos, en nuestras virtudes, creer, 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 muchas gracias, pues, mis saludos, a todos allá, en el banco de Venezuela, mire estos datos, ahora nos vamos, para la guaira, preparen la guaira, en la guaira, tenemos una jornada, de financiamiento, vamos a ver, cómo está saliendo, mire estos datos, reveladores, tenemos registrados, en el registro nacional, digital, central, 318 mil, 198 emprendimientos, na guaira, ¿ah? cómo hemos crecido, vale, hace unos meses, hablábamos de mil, dos mil, tres mil emprendimientos, ya estamos hablando, de 318 mil, 198, emprendimientos, de los cuales, el 60% son mujeres, 60% mujeres, 40% hombres, el 60% son jóvenes de 26 a 45 años, la juventud, la juventud emprendiendo, pues, creando hacia el futuro, trabajando, innovando, con colorido, con belleza, porque ustedes ven, estos emprendimientos, que tengo aquí a mi, a mi lado, a mi frente, y en mi espalda, y se dan cuenta, la calidad estética, la belleza, de la presentación, uno lo ve, y compra con los ojos, el producto, entra por los ojos, como dicen, una belleza, miren, completo, aquí está, vinos maderos, ¿no? Un ponche crema, lo llamaban así, pero eso, una crema, de, derivados, de la caña de azúcar, con cacao, maderos, aquí está, un emprendimiento, de productos, de limpieza, superior, a cualquier marca, famosa, que haya por ahí, la calidad del producto, la calidad de la presentación, bueno, eso dice mucho de la Venezuela de hoy, de la belleza con que presentamos, y la fortaleza con que presentamos las cosas, el 60% son jóvenes, de 26 a 45 años, el 21% de 46 a 55 años, el 12.5% mayores de 55, y un 7% de jovencitos de 18 a 25, aquí está emprendiendo todo el mundo, de todo el país, de punta a punta, ¿ah? de punta a punta, y nosotros necesitamos, aligerar, los mecanismos, para meter plata, para financiar, y apoyar con dinero, con conocimiento, y con fuerza, apoyar a todos los emprendedores del país, estén donde estén, se sientan acompañados, protegidos, apoyados, vámonos directo a La Guaira, allá está el gobernador, emprendedor, José Alejandro Terán, está acompañado de Ramón Maniglia, presidente del Banco de Venezuela, Maniglia, viceministro de Banca, Seguros, Valores, y Economía Digital, tiene mucho que decir, ¿ah? Está también Alexander Hernández, emprendedor del Estado La Guaira, allá están en el estadio, de béisbol, que inauguramos, antes el general García Carneiro, le puso, forum, ¿quién iba a decir García Carneiro, donde te encuentres García Carneiro? Que el estadio, ya después de tu partida, iba a llevar tu nombre, gran general en jefe, de nuestra amada Venezuela, gran gobernador, el mejor gobernador, que jamás hayamos tenido en Venezuela, el general García Carneiro, un hombre serio, trabajador, leal, creativo, amoroso con la gente, García Carneiro, el mejor gobernador, que jamás hayamos tenido, y es muy difícil que nadie lo vaya a igualar, ni superar. transformó La Guaira completamente, cambió La Guaira de punta a punta. Hoy La Guaira es el centro de entretenimiento, de rumba, de diversión, de toda la gente de la Gran Caracas, en la costanera, bueno, cuántas cosas hay, cuántos emprendimientos, cuánta alegría, cuánta música, y precisamente allá están, en la cinta costera de La Guaira, en el estadio en que lleva el nombre del gran general, Jorge Luis García Carneiro, allá está, conversadito, Terán, Maniglia, Alexander, conversadito, para entregar financiamientos, a emprendedores y emprendedoras, de La Guaira, con el mar en la espalda, adelante, Terán. Saludos, presidente, a usted y a toda Venezuela, efectivamente nos encontramos en este estadio de béisbol Jorge Luis García Carneiro, frente a la Noria, que también compró el general Jorge Luis García Carneiro, y que muy pronto usted va a tener la oportunidad de inaugurar como un símbolo del turismo, de La Guaira que emprende, de La Venezuela que emprende. Yo recordaba hace un momento, escuchando sus reflexiones, presidente, cuando el 15 de enero, en la Asamblea Nacional, usted nos habló del plan 4F para el emprendimiento, y nos decía que venía una nueva época, que estábamos entrando en una nueva época, y que una de las características de la nueva época en lo económico, debido al contexto del bloqueo, era el surgimiento de la economía familiar, del movimiento de emprendedores a nivel nacional, en esta economía post-rentista petrolera. Nosotros nos venimos y durante el mes de enero hasta marzo, hicimos el censo de la fuerza productiva de emprendimiento de La Guaira, e identificamos que en La Guaira tenemos 10.135 familias que han decidido emprender, presidente. Eso significa que más o menos tenemos el 10% de las familias y de la población de este Estado, que se ha fortalecido, que ha emergido la economía familiar. Nosotros aplicamos el programa que usted nos orientó, 4F, con la formación, y le empezamos a dar talleres a muchos de estos emprendedores, ya van beneficiándose unos 3.547. El censo de la fuerza productiva demandaba un taller para la determinación de las estructuras de costo, y así garantizar la reposición de los inventarios, y ellos poder colocar un precio justo a los productos que ellos estaban elaborando para ofrecerlos al mercado. Y en ese sentido también le acompañamos con talleres de economía digital, que es otro de los fenómenos que usted ha advertido. Hoy la economía se mueve en el mundo de las redes sociales, y surgen entonces los despachos a domicilio. Muchos de estos emprendedores que han recibido toda esta formación, la formalización y el financiamiento, desarrollan sus esquemas de mercado a través de las redes sociales. Así mismo, presidente, nosotros hemos formalizado 459 emprendedores y emprendedoras de este Estado, debidamente protocolizados, que le hemos dado todo el acompañamiento, y escúchese bien, de los 3.547, 1.032 ya han recibido financiamiento del Estado venezolano, ya sea por la vía de subsidio o por la vía de los créditos, como efectivamente lo estamos haciendo acá en el Estado de La Guaira hoy, que con mucho orgullo nos acompaña a nosotros el presidente del Banco de Venezuela, el compañero Román Maniglia, quien va a anunciar cifras históricas de liquidación a todos los emprendedores, a más de 213 emprendedores de La Guaira, que en esta oportunidad hacen sus sueños realidad. Nos acompañan una representación de ellos, más de 100 han venido a hacer, a pesar de que ya se les había liquidado el crédito, ellos vinieron, presidente, para mostrar su agradecimiento, parte de los emprendimientos que ellos están realizando, entre ellos tenemos la mejor pollera de Tanaguarena, Calzado Coyote, Don Manuel Grill, Pecadores Ropas y Calzado, Te Lo Tengo, helados, tortas y dulces, el Rincón Textil Confecciones, una variedad de lo que son los rubros, sobre los cuales las familias guaireñas están emprendiendo, pero a mí me gustaría, presidente, que sea el propio compañero Román Maniglia, quien nos ofrezca detalles de estas cifras impresionantes, de un apoyo real, sincero, a las familias que han decidido quedarse en Venezuela, en medio de las dificultades de la pandemia, del bloqueo, y poder apostarle con mucho amor al desarrollo de las nuevas fuerzas productivas de nuestro país. Román, por favor, explícanos a todo el país en qué ha consistido todo este apoyo de este gran programa del Banco de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes, presidente, buenas tardes a todo el pueblo venezolano, un extensivo saludo a nuestra vicepresidenta, el ministro de Finanzas, Delsi Rodríguez, y a todos los emprendedores y emprendedoras del país que tienen la esperanza, tienen un sueño, son el futuro de Venezuela, presidente. Presidente, desde que usted inició el motor emprendedor y las cuatro EF de financiamiento, la banca pública ha otorgado más de 4.760 créditos a emprendedores por un monto de 58 millones de bolívares, lo que es equivalente, presidente, a unos 10 millones de dólares. Presidente, son 4.760 sueños cumplidos, son 4.760 voluntades productivas de nuestro pueblo, de la mano de un gobierno que los apoya y los impulsa. En este caso, presidente, estamos aquí entregando 213 financiamientos aquí en La Guaira, del Estado de La Guaira, a estos grandes emprendimientos que soñaron, creyeron y siguen creyendo en el país, y el Banco de Venezuela los está apoyando, los seguirá apoyando. Y estamos a nivel nacional, presidente, como usted lo dijo empezando el programa, la banca pública salió a buscar. Antes, los emprendedores y los clientes venían al banco a solicitar información, presidente. Ahora la banca llega hacia la persona, no esperamos que venga, llega a cada rincón del país. Hoy estamos entregando 213 créditos por un monto de 6 millones de bolívares, equivalente a más de un millón de dólares, presidente. Monto importante para el Estado de La Guaira, y así estaremos en los diferentes montos, en los diferentes estados, presidente, impartiendo en el programa que usted nos intruyó, de las 4F, el programa también de EmprendeBB, que formamos, acompañamos al emprendedor, lo formamos, luego lo vinculamos con el banco, le damos los puntos de venta, la asesoría, hacemos todo un producto para que ellos sepan cómo manejar las herramientas tecnológicas, el banco, que es el banco en tus manos, es el banco del futuro, y al final terminamos con financiamiento. Financiamiento que es para el crecimiento, para la producción, y para la efectividad de todos los emprendimientos que quieren hacer. Yo quiero, presidente, pasarle a Alexander Hernández, emprendedor que fue financiado por el Banco de Venezuela en esta jornada, en estas jornadas que siempre está, para que nos cuente la experiencia de su emprendimiento, y la experiencia de cómo fue todo el proceso del crédito y el financiamiento. Buenas tardes, presidente, un gusto saludarle en esta oportunidad, bueno, aquí estamos acompañando al gobernador, presidente del banco, verdaderamente hay que aplaudirlo por haber aportado tanto apoyo a todos estos emprendedores, más de 213 personas que se han visto beneficiadas, de verdad que estamos muy contentos de su apoyo. En este momento, aquí pueden mostrar, nosotros trabajamos en la parte de restaurante, el pollo, trabajamos en ensaladas, helados, ese ha sido nuestro emprendimiento durante todo este tiempo, y nos ha ayudado a sostenernos a lo largo de estas épocas, y bueno, gracias a Dios, todo ha salido muy bien. El proceso bancario con el banco ha sido perfecto, o sea, no podemos decir otra opinión, ya que fue muy rápido, fue algo que empezamos un día y en una semana estábamos terminando todo el proceso con el banco, de verdad que, lo felicito, presidente, de verdad que, muchas gracias por toda su asesoría, gracias. Bueno, así seguimos con esta alegría, mostrando, aquí está Zapatería Coyote también, son parte de los emprendimientos, una muestra, esto se está fabricando en el país, presidente, y a precios justos, a precios accesibles para nuestro pueblo, tenemos a don Manuel Grill, estos son hijos además de emprendedores históricos de La Guaira, de allá de Nayguatá, Río Mar, el señor Manuel Sardiña, y sus hijos muy jovencitos, cuando yo era candidato a la alcaldía, los conocí, estaban adolescentes, montaron su emprendimiento, y ahora miren, los productos de calidad que ellos están ofreciendo, están establecidos, consolidados en las redes sociales, son parte de las demostraciones, de esa voluntad de hacer, de esa Venezuela, que emerge desde las cenizas, como el ave fénix, y que hoy se llena de optimismo, de fe, de alegría, de entusiasmo, presidente, y La Guaira emprende, Venezuela emprende, gracias al apoyo de la revolución bolivariana, gracias al apoyo de ustedes, presidente, y aquí nos despedimos en este pase, desde la cinta costera, soñando en grande, como grande es esa noria de 66 metros de altura, que estamos ya a punto, próximamente, de inaugurar como un símbolo, del turismo de nuestro litoral central, en nombre de todos los emprendedores, y emprendedoras de La Guaira, en particular de estos 213, que reciben créditos de hasta 5 cifras, y muy importante, para el fortalecimiento de sus emprendimientos, de todo corazón le decimos, gracias presidente, gracias, continúe adelante, en esta nueva época, guiándonos, hacia la transición, de ese modelo social de inclusión, de justicia, y de igualdad, con estos aplausos que le envía el pueblo de La Guaira, y todas nuestras bendiciones, queremos decirle, siga adelante, presidente, adelante. Adelante, 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 que seguimos nosotros, miren que belleza esa toma, de esta rueda, una estrella, este le tiene un nombre raro, la Nolia, Nolia, ¿qué le dice él? ¿Cómo? ¿Por qué le dicen así? Nolia, se llama el artefacto, para mí es una rueda, una rueda gigante, una estrella, queda frente al mar, ahí en la cinta costera, una belleza, es lo que te dice la belleza, de La Guaira, La Guaira, es más bella, hoy por hoy, que Miami, La Guaira, supera Miami, en sitios, playas, en sitios, para bailar, comer, divertirse, sanamente, le damos, tres patadas a Miami, con La Guaira, La Guaira, le da tres patadas a Miami, yo conozco a Miami, me la pasaba en Miami, con Cilia, en estos días, el sábado fue de Silita, nos fuimos para La Guaira, el sábado, domingo, nos fuimos a recorrer toda La Guaira, allá llegamos a Naiguatá, playa Los Ángeles, playa Pantaleta, playa Escondida, playa Frufru, allá estuvimos, miren, todas las playas, la gente ha hecho una cosa maravillosa, en las playas, arreglan la playa, y prestan un servicio, entonces te ponen un tolo, en una playa, playa Frufru, allá donde no había una playa, ahí ahora hay una playa, hecha por la gente, y uno se sienta allí, tiene su silla, y te prestan servicio, te venden, bebida, como que llaman, espirituosa, refrescante, comida, y la gente va y pasa un tiempo, un momento con su familia, juega en la arena, se baña en la playa, tres patadas, le da La Guaira a Miami, guaireños y guaireñas, felicitaciones, y entonces hay emprendedores, emprendedoras de todo tipo, así por toda La Guaira, es una belleza, es un ejemplo La Guaira, García Carneiro dejó, un ejemplo en La Guaira, y Terán mantiene, el ejemplo en La Guaira, te felicito Terán, muchacho, joven, valiente, trabajador, tricolor, sigue para adelante Terán, sigue para adelante muchacho, mira, todavía no se le ha caído el pelo, tiene el pelo negro todavía, a menos que se lo pinte, un emprendimiento de tinte, no creo, bueno Terán, gracias, pronto nos vemos para inaugurar, la rueda, la rueda, la rueda, vamos a buscarle un nombre, la rueda de La Fortuna, la rueda de La Guaira, frente al mar, mira esa maravilla, uno se monta en la rueda, empieza a dar vuelta, frente al mar, qué maravilla, qué belleza, ese atardecer, a las 6.19 de esta tarde, qué belleza, esa es Venezuela, Venezuela la bella, Venezuela la nuestra, Venezuela, bendecida, Venezuela bendita, ustedes saben la canción, ¿eh? Venezuela, no, 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 tú toca, ya otra vez, otra vez, pero bastante, que suene, Venezuela, aquí estoy, ha, no, 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 Tarek, 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 Amén, Ese es el canto ahora, el canto de la época. Bueno, La Guaira, qué belleza, uno se inspira cuando ve esta juventud trabajando, cuando ve a la gente dando resultados. Yo me inspiro, yo me alegro mucho cuando paso por la cinta costero y veo a cientos de emprendedores, todos trabajando, felices, produciendo, ganando su platica, generando empleo, llevando la platica para la casa. ¿Ah? ¿Uno se alegra? ¿Qué mayor alegría puede tener uno en la vida? Ver el vivir viviendo, la prosperidad de la gente, la Venezuela próspera. Así es. Decreto la prosperidad y la felicidad para Venezuela en los meses y años que están por venir. Así lo decreto desde mi corazón, con la bendición de Dios. Dios proveerá y venceremos. Bueno, vámonos directo a Puerto Cabello para ver una experiencia bien importante. Porque yo les digo a ustedes, piensen en grande. Ya ustedes dieron este paso. Piensen en la exportación. Piensen en la exportación. Piensen cómo algunos de estos productos toman el camino hacia el exterior. Y para eso vamos a ver y participar en Puerto Cabello, en la zona primaria de la aduana de Puerto Cabello, allá en el estado Carabobo, en la inauguración del primer almacén para carga consolidada de exportación de emprendedores y emprendedoras de Venezuela. Primer almacén es portafácil. Allá está Johan Álvarez. Adelante, viceministro. Permítame saludarle, presidente, a usted, a todas las autoridades que le acompañan y a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el puerto de Puerto Cabello y me acompaña el secretario de Economía Productiva de la Gobernación de Carabobo, Gustavo Gutiérrez, el gerente general del puerto de Puerto Cabello, Daves Rodríguez, y el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior. Nos encontramos acá, pues, para presentarle a usted y presentarle a toda Venezuela la inauguración del primer almacén de consolidación de carga. Lo que supone la puesta en marcha del programa Exportafácil, que está dirigido principalmente a los emprendedores pequeñas y medianas empresas con vocación de exportación. Este almacén viene a contribuir con la facilitación de los procesos de exportación para las fuerzas productivas venezolanas. Inicia, pues, con el envío de la mercancía desde la ubicación de origen donde se producen los productos a exportar y a través de los servicios postales de Venezuela, esas mercancías van a llegar a este almacén desde donde, con la articulación de diferentes instituciones del gobierno nacional, como Bolivariana de Puertos, el CENIAT, la Guardia Nacional y otros, se le va a facilitar los trámites y todos los procesos logísticos, portuarios, aduaneros, para que la mercancía finalmente salga del territorio venezolano y llegue al país destino como una mercancía catalogada como de exportación. Vale resaltar, presidente, que en el año 2020, del año 2020 al 2021, hubo un incremento en la emisión de certificados de origen aproximadamente de 46% y en el mismo año hubo un incremento del 76% de las exportaciones no tradicionales de Venezuela. Dado este nivel de incremento y el incentivo y el cambio que usted ha promovido y que las fuerzas productivas venezolanas han acogido de buena manera, este programa Exporta Fácil viene a impulsar muchísimo más el alcance que nuestros productos vayan a tener los mercados internacionales. Como ventaja, nuestros exportadores tendrán unos trámites mucho más sencillos, mucho más simplificados. Van a tener disminución de los costos en los procesos de exportación. Van a tener eficiencia en todos los procesos que implican exportar mercancías venezolanas. Y sobre todo, van a mejorar la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales. Quisiera que el secretario de Economía Productiva también nos diera sus impresiones acerca del lanzamiento de este programa y de la apertura de este almacén en el estado de Carabobo. Bueno, presidente, ante todo saludarle y agradecerle por esta extraordinaria iniciativa, este plan estratégico en nombre de nuestro gobernador Rafael Lacaba. Creo profundamente que son las políticas acertadas que usted viene dirigiendo en esta nueva época en la cual nosotros nos vamos a dirigir gracias por todo ese esfuerzo. Esto va a ayudar mucho a esos pequeños y medianos, bueno, emprendedores que han creído en esos sueños y tienen esta posibilidad, bueno, tan extraordinaria de poder exportar sus productos, bueno, por todas partes del mundo. Agradecerle porque el estado de Carabobo, gracias a usted, es declarado como una zona económica. Puerto Cabello y Morón, como lo ha dicho nuestro gobernador, Puerto Cabello es la ciudad que está de moda. Gracias, presidente. Y bueno, presidente, siguiendo sus instrucciones, el gobierno nacional avance hacia la diversificación de una economía, un modelo económico post-rentista, post-petrolero y el sector exportador, el motor exportador aporta este paso adelante impulsando el trabajo de nuestros emprendedores para desarrollar las fuerzas económicas productivas de Venezuela. Sin más, adelante, presidente. Adelante, presidente. Bueno, excelente, un aplauso a toda esta juventud que va creando los nuevos mecanismos, la juventud al mando. Todo esto hay que agregarle, el plan exporta fácil, hay que explicarlo, difundirlo y que todos ustedes sepan lo fácil que es exportar un producto. Lo fácil que es. Y nosotros vamos llenando contenedor tras contenedor para que salga el producto al exterior. Yo he dicho que hay que construir una poderosa vocación exportadora de toda la economía venezolana para generar el ingreso de divisas e independizarnos del petróleo. Que lo que vendamos por petróleo, más temprano que tarde, vaya a un fondo de ahorros. Un fondo de ahorros para los niños, para las niñas, para la juventud, para la educación, para la salud, para el empleo, para el salario, para la vida del vivir viviendo de Venezuela. Es un sueño que tengo y sé que lo vamos a hacer realidad, pero si creamos una economía nueva, virtuosa, que genere sus propios recursos, si generamos una nueva economía con una exportación diversificada, que capte riqueza internacional y que permita que la economía se mueva en un círculo creciente, virtuoso de estabilidad en todos los sentidos, de crecimiento, de consolidación, es la economía que Venezuela va a tener. Vamos a tener una economía más poderosa, estable y verdaderamente virtuosa, producto del trabajo de todos y de todas. Al trabajo no le gana nadie, dice un amigo mío, al trabajo no le gana nadie y pueden los emprendedores y emprendedoras, pequeños y medianos empresarios y empresarios del país contar con toda nuestra solidaridad, con todo nuestro apoyo efectivo y eficiente y con todo el trabajo en equipo, porque somos un equipo y el equipo se llama Venezuela Próspera, Venezuela del siglo XXI. Buena jornada de trabajo, bonita jornada de trabajo y una bonita jornada de trabajo del miércoles de economía con emprendedores y emprendedoras hay que terminarla con rumba, con salsa, con música. Les doy las gracias a todos ustedes, empresarios y empresarias de Venezuela, emprendedores y emprendedoras de nuestra mala patria y me despido con ustedes con un solo grito, que viva Venezuela, música mundito. Gracias. Gracias. Ha concluido esta jornada de miércoles productivo con emprendedores del país, el jefe de Estado aprobó un decreto para facilitar la formalización de emprendimientos que exonera todas las tasas de inscripción en trámites administrativos vinculados a instituciones del Estado a fin de facilitar, pagar y constituirse legalmente. Informó que a la fecha más de 318 mil emprendedores se han registrado en la plataforma Emprender Juntos, de los cuales 60% son mujeres. Durante esta actividad también se hizo entrega de financiamiento a los emprendedores. Con esta información nosotros despedimos este contacto informativo. Bien, muchísimas gracias por la cobertura informativa de esta actividad presidencial en el marco del miércoles productivo. Hoy con el motor emprendedor, importantes anuncios y por supuesto el jefe de Estado venezolano en atención a las solicitudes del pueblo venezolano atendiendo a los emprendedores del país.